estaba viendo ahí la equieza pero es que está más perfecta y mira los rayones colega dios creo que está dando flama ahora este el mismo caminito de pola no sé dónde va la azul anda ha salido corriendo la azul como se ha metido por ahí había salido corriendo digo habrá visto algo esta no no está acostumbrada va a escamar va a escamar todavía ya ves la tercera vez creo que pasa por aquí me parece a mí esto lo malo es que es gravilla finita y se le mete en la herida de la pata a qué buena tiene mucho mejor esta es la cantera en la que los de arriba son los almendros el pocito allá delante y por aquí era por ahí nos metíamos a las casillitas esas que hay allí para era por aquí no y por ahí creo que entrábamos para ir para allá para la casillita donde estaba el ping pong la mesa del ping pong que pasa que una vez creo recordar que fuimos a mirar entrábamos por aquí andando creo a ver sí creo recordar que una vez fuimos y habían quitado la mesa o la habían partido o algo así y creo que se habían llevado la raqueta y entonces pues ya dejamos de ir para allá yo creo que habrían llegado los dueños o algo así los dueños del cortijo digo yo bueno del cortijo de no se ve creo está por ahí adelante pero mira una X allí hay otra se escuchan los aviones y está pasando ah claro la X es para lo que viene de allí y hace así y arrasa para allá para África así para acá uy que se me cae mami estos estos terrenos de por aquí de por Andalucía son muy aburridos todos llanos así o sembrados de trigo o papipas o cosas así olivos muchos olivos para los que no los ven apenas pues dirán uy olivos qué bonito que esto que aquello pero lo que llevamos viendo olivos te caes y te choca con un olivo te levanta y te peca con la rama del otro olivo o sea toda la vida viendo olivos ya aburre un poco ahora un poquito más para allá grabo un poquito nada no voy a grabar mucho tampoco más para adelante es que creo que fue en la curva aquella donde me echaron la piedra a los pies además que se escuchó como mira a ver el sonido atento se escuchó una cosa así en el vídeo y cuando estaba grabando los pelis me han tirado una piedra lo me la tiraron ahí me han tirado una piedra me han tirado una piedra me ha llegado una piedra me ha llegado una piedra yo no lo veo congelado no puedo ahí no sé por qué me ha llegado una piedra roando y los dos estos estaban mirando para el lado de donde en teoría me vino la piedra pero ahí gente no había no va a haber alguien escondido detrás de un arbusto que sí que no pueda haber no vale por lo que sea pero que no va a haber aquí en un arbustito una persona escondida ahí y que no se vea yo qué sé o sea no sé fue una cosa extraña no de daño ay mira estos arbolitos son bonitos no algo de daño sino algo de como de llamar la atención era más o menos aquí o ahí ahí a ver no era más para atrás no me acuerdo claro de noche también se ve todo igual esta es la otra parte que tiré por ahí para arriba que es guapo por esto porque es así como estilo sierra que bueno ahí se ven caminos no de haber harado todo esto o de las crúas a lo mejor de la cantera pero que ya está más naturalizado se ven las piercitas así y luego los los matojitos estos de no me acuerdo cómo se llama eso se ha quedado más bonito quizás hubiese sido mejor que tirar por este carril y haber ido por ahí ah creo que de allí se podría meter uno vale por aquí fue y lo que sea me lo tiraron de por ahí sí fue por aquí y lo que sea me lo tiraron de ahí ahí atrás no había nadie escondido porque ahí no sé y yo miraba también a este árbol pero ahí no se veía nadie por detrás quién va a ver ahí por detrás si está hasta la valla ¿no? ahí está la canterita esa para adentro donde está la casita que comenté que no son paisajes bonitos pero como es lo que tenemos aquí pues habrá que que sacarlo así hay que conformarse con los pocos que tengamos mira qué bonito es que me encanta cómo se pone así a ver ya se ha puesto esto con demasiada claridad y pierde color ¿no? si a ver a veces que subíamos para arriba ahí nos escondíamos ahí a lo mejor pillábamos alguna parejita aquí nos liábamos a verlo desde este montecito o desde allí arriba escondido bueno miradlo lo de que parecía que era miradlo porque desde ahí hasta ahí no íbamos a ver nada de nos ya no me entendéis pero era como una especie de aventura este es el eucalipto que tenía las puntillas para subir para arriba ya me voy a subir ya rango es de una canterita y ahí es donde está la otra no sé ahora mismo por darme una vuelta ah pero me duele me está doliendo el pie malo ahora me está doliendo pues nada quizás le dé una vueltecita a la montañita a ver si vemos la canterita esa porque claro estaría también bien ir hacia allí bajar para abajo y ir a la plaza de toros y a la plaza de toros y a la otra zona que pasa el arroyo que es guapísimo lo mismo se puede meter uno en medio en medio del arroyo y todo pero esta con la pata con el cortecillo no quiero yo tampoco que vaya porque ahora que lo tiene mucho mejor no la vamos a empeorar ¿no? mira aquí hay estas ramas allí hay algunas ramas más de calixto o sea para la simenea mira por aquí se puede subir también para allá allá arriba es que no se ven los almendros aquí se lleva madera porque estos eran troncos siempre como de ramas de eucalipto caía allá hay algunas más que estoy buscando madera esto es de caña hay de palmera de donde me llevé yo el tronco de aquí mira estas maderas es que fijaros es corcio ya es corcio ya y y es la parte esta que esta podría pero luego sigue con vida enfermo enfermo no por el hongo esto no esto parece es hongo o es papel como una especie de hongo ¿no? la podrio pero sigue vivo es que son duros los eucalipos y aquí un montón de maderitas para venir con el coche cargadas las maderitas no son ramas grandes son con gordo pero coño se quita esto de aquí se limpia esto de aquí y encima de todo tengo madera en la yesca la hoja no porque si no coges un morado que te caja está aplastado ¿no? que no creo yo que haya sido del aire no al final voy a llegar allá arriba voy a grabar la plaza de toros y ahora cuando vaya a patar pues puedo hacer que me meta por ahí por el olivar un poquito para adentro por variar un poco este de toros es más gordo ahora lo veis mira campollano campollano los perdigones cuando los perseguíamos por aquí me acordaba ahora la pesa de correr perdigones que nos metíamos yo nunca llegué a coger algunos bueno sí unos pero que ya un amigo mío que siempre tenía uno en la mano pero yo decía ¿cómo es esto? ¿cómo puedes coger tú el perdigón ahí tan rápido? se acabamos de empezar a correr porque hay gente que nacieron para el campo para todos estos temas así ¿no? allí arriba allí arriba se ve trigo mira yo creo que el bordecito ese todo es de trigo partida ahí para allá pero este lo han dejado como en barbeso como se llame que no es más que estabilizar las polaridades de la tierra cuando se dice se deja descansar dos o tres años el terreno para que vuelva a coger nutrientes no sé qué no sé cuánto claro es que esos nutrientes van a restaurar los positivos y los negativos de la tierra ¿comprendéis? entonces esos nutrientes es para estabilizar el magnetismo de la tierra que pierde pierde magnetismo podríamos decir entonces cuando las microbiotas ¿no? las ramitas o las las bacterias o las las cositas así van van cada uno tiene una polaridad ¿no? tiene sus polaridades tiene un montón de semillitas las parragueras ¿eh? pues eso cada uno tiene sus polaridades ¿no? y entonces rechauran esas polaridades pues estabilizan la polaridad del terreno claro imaginaos cintos de millones de 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 bacterias y cositas así poniendo sus positivos y negativos en la tierra pues lo va restaurando la la el animal bueno el bichito está aquí con sus positivos y negativos pues la zona de alrededor va cogiendo su polaridad bien yo creo que lo explica bueno esa es la placita de toros aquello es lo que yo digo que está muy chulo porque esta 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 la pobre le estará doliendo la patita venga te voy a coger pues nada me ha llevado un rato en brazo hasta aquí y ya me ha dicho que la solta se pongo nada yo creo que que puede ser porque le ha entrado por la herida de la patita le ha entrado gravilla y le moleta además también va a escamar como no se conoce esta zona y esto es trigo también allí mirad veis los colores ahí los colores químicos bonitos de vapor de agua que sueltan los aviones colorcitos ahí buenos bonitos y que bonito que bonito tardece lleno de colorines que bonito imaginaros que yo que sé queman algo químico algo radioactivo y sale el humo rosa florecente imagínate ven ahí saliendo el humo rosa florecente de la sierra y ya todo el mundo que lo vea que pasada que bonito porque es que es bonito es que es bonito pero lo que implique ese color tan bonito no quiere decir que sea bonito porque a lo mejor esa cosa partícula radioactiva que se está quemando ahí que está echando el humo rosa florecente el humo se viene para capa morón y ahora y empezará a tener leucemia cáncer cosas así de una niebla o un humo bonito pues te puede venir mucho mal eso es igual son bonitos un arcoíris claro un trocito de arcoíris ahí en el cielo un trocito chiquitito de arcoíris que bonito son dos no perdigones 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 son dos paros grandes coño que que iba diciendo ya se me ha ido la pinza ya se me ha ido la pinza esa que tenemos el color de los químicos en el cielo nada más hay que ver el cielo sucio claro es como sucio es como el agua sucia ¿no? pues ahí ya tenemos que relacionarlo con enfermedades no es el COVID es el COVID el que está atacando ahora a la gente a la gente que cree en ello a los demás no no les puede atacar algo que no que no existe ¿no? porque primero que no creen en ello y segundo que no existe no primero que no existe y segundo que no creen en ello entonces si no creen en ello pues no les va a afectar porque no existe te vamos a cruzar por aquí ay no me fijo vaya a ver algún cristalito también por eso voy a buscar una zona blandita camortigüe como esta qué bordecito qué cosita ahora están enfermas perdí la cangurito eso me gusta me gusta llevarlo así en por ello hierbas altas porque empiezan a saltar y se ponen súper bonitos con la carita que ponen así con la carita esa para adelante los sequitos esa para atrás hacen como queriendo mirar conforme van saltando hay que ver la cantidad no pero estos son así unas caídas porque las han cogido mirar un carrilito aquí pic 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 ahí se ven ya las madrigueras esto siempre ha sido una zona súper repleta de de conejo y de y de ¿cómo se llama? es que no me acuerdo meloncillo de meloncillos a ver esto está demasiado profundo no pues mira voy a sembrar un buecho mira, mira ahí hay un conejo ahí se ha parado aquí lo he visto perfectamente hace así por aquí para acá no sé si había si habrá alguna valla ahí de pincho allí allí creo que ay cabrona que me ha dado en todas las pelotas hija de puta ojo que cabrona la perra me ha saltado y me ha pegado en todas las partes nobles ojo que que bonita no hace año que no tiras uno por aquí joder cuyo la moto del guarda rebala rebala minadísimo de de madriquera mirad todo esto tenía que estar hueco de las madriquera esta es la caseta o sea atraviesa por allí hasta ahí será papanales lo he visto ahora no me había dado cuenta ven sole que puede ser panales o veis como que han escarbado ahí y atraviesa para allá esta madriquera la han hecho súper grande bueno ya ves lo que es eso en cacharros de agua ven ah para los animalitos ah mira que bonito que bueno que bueno para los animalitos hostia que bien venga vámonos que esta zona es protegida me acuerdo que íbamos por aquí muchas veces y el guarda nos veía desde arriba de una de las montañas aquella por ejemplo echaba una ojea con los prismáticos nos veía y escuchábamos la moto arrancada y yo ya viene el guarda ya viene el guarda y cogíamos y nos íbamos yendo campo a través y algunas veces nos perseguía campo a través que aventuras vivíamos ahí por aquellas épocas era guapo era guapo porque estaba siempre huyendo si no es del guarda de la policía por echar carrera de moto o cosas así o era de la guardia civil por lo mismo la vida en el oeste no, no, no no, no no, no ah, pues toda esta zona nos andábamos nos robábamos nos hacíamos polvo nos llegábamos abajo nos levantábamos y seguíamos volvíamos a subir para arriba esto es una cosa que me encanta a mí todo todo lo aplanadito que se que se crea, ¿no? que se va montando así entre las piedras mira qué cosita mira qué cosita voy a llevar un poquito de musgo de este para ponerlo en alguna maceta para ponerlo en alguna maceta qué chulada qué chulada no me acordaba que tenía el móvil en la mano claro, era aquí donde nos tendíamos es verdad era aquí ahí lo estoy escuchando ahí va por el sonido ya sé que va fumigando los malditos bastardos pues nada están ahí intentando intentando destrozar porque está está comenzando yo tengo el motón encendido ¿qué hacía este ahí sentado y topalote perdido? ¿qué hacía? lo he visto súper raro lo he visto súper raro al perro sentado ahí de de así con el culo de lado y ahora con el rabo delantero saliéndole todo para afuera o estaba emocionado o se ha metido un palo por el culo y lo ha molado o no lo sé pero esto no es natural claro esto es de las canteras de cuando hicieron las canteras eran los cerritos pero bueno ya la naturaleza lo va cogiendo va capturando los terrenos que no toquetea las otras personas mirad eh allí como se ven los caminos me guardo bueno pues nada vamos para atrás vamos atrás la zarza esta zarza nosotros comíamos de esa zarza cuando joven o no esto esto que arbolera me gustaría intentar sacar uno lo que no sé yo es esto que es lo que tiene si tiene semillas o algún frutito que se va cayendo que es lo que sale no lo sé me gustaría pillar uno por ahí por el suelo que sea chiquitito para pasarlo a una maceta cerazole que te va a caer bueno ya lo miraré mejor porque es bonito el árbol este me encanta los colores que coge con los dos tipos esos de colores escucha a otro psicópata se escucha a otro psicópata pues por todas estas zonas estos cerros y demás hay muchísimas construcciones bueno romanas o árabes siempre se ha dicho eso romanas o árabes pero que ya el que conozca el tema el tema veres sabe que eso no es así ¿no? o sí romanos veres o romanos payos pero no como nos lo han contado ¿no? entonces todas estas zonas siempre han sido mucho de de construcciones ¿no? de construcciones antiguas lo que pasa es que está todo tan súper protegido que que no van desapareciendo está tan protegido tan protegido tan protegido que dejan que los are hay muchos sitios que se lían hasta que destrozan lo que sea y luego te pillan en una zona de esas arqueológica llamémosle así porque le llaman zona arqueológica donde hay algo antiguo pero que no van a proteger jamás en la vida ni nunca van a delimitar ni van a limpiar ni van a hacerle nada pero son zonas arqueológicas entonces tú no puedes pasar por ahí y bueno, podrás pasar pero te van a registrar si te pillan te van a registrar y como lleven máquinas de texto de metales pues son 800 euros creo recordar según la zona y según si llevas algo en el bolsillo o sea, si llevas alguna moneda da igual que no la haya pillado la zona si tú llevas una moneda de tu casa y ahora una moneda antigua de tu casa no vamos a decir un euro sino una moneda antigua de tu casa y ahora coge, te pillan en una zona arqueológica o cerca, cerca de una zona arqueológica pero con una máquina con un texto de metales aunque no te funcione da igual, da igual te van a murta porque ya van a dar por eso al 100% porque presunción de inocencia es lo que se tiene hoy en día los políticos y cosas así tienen presunción de inocencia pero nosotros el pueblo llano no tenemos somos culpables o no culpables bueno, vamos a la década ¡Gracias!